Continuamos con la sección favorita del canal. Recuerda ver los videos anteriores para no spoilearte. Estará el link en la descripción a la lista de reproducción con todos los videos y en el comentario fijado. Además recuerda suscribirte para ayudarme a llegar a 30.000 suscriptores de aquí a fin de año. Una mañana mientras Hippo corría como era usual, había una persona que lo había estado esperando, quien lo interrumpió diciéndole que de verdad era asombroso. Este muchacho era el líder de la pandilla que había estado golpeando a Teru-kun en uno de los videos anteriores. Comenzando a lanzar golpes al aire, para reírse, viendo como Hippo lo ignora y se va junto a Wampo. Pero antes de dejar que nuestro protagonista se fuera, Taihei le grita Si no es asombroso, me boxeo de sombra. Mis golpes son tan rápidos que no puedes verlos, ¿no es así, señor campeón japonés? Tú eres el ex campeón peso pluma, Makunoichi-san. Aquí Hippo se preguntaba del cómo pudo saber quién era, pero el muchacho dice que su nombre es famoso y todas las personas que viven por los alrededores saben quién es. A pesar de que le informaron que suele correr por ese sendero, no sabía el horario, así que simplemente se levantó lo más temprano que jamás lo había hecho y esperó. A lo que Hippo le dice que es penoso, que no le extraña que Teru lo desprecie para luego irse nuevamente ya que esto no iba a ningún lado. Pero siguió recibiendo gritos de aquel chico Aquel chico no dejaría a Hippo irse así nada más, por lo que comenzó a seguirlo mientras rogaba que lo esperara, que le llamaría maestro, que por favor lo escuchara. Pero no tardó nada en tropezarse y caer, haciendo que Hippo se devolviera y le preguntara sus intenciones, por qué quería boxear. Siempre me ha gustado, digo exhausto en el piso, a lo que nuestro ex campeón japonés le dice que lo presentará al gimnasio Kamugawa, aunque recibió como respuesta de parte de Taihei que eso no funcionaría. Este bravucón quería volverse profesional rápidamente. Hippo se acercó diciéndole que era bastante arrogante, Taihei Kun, haciendo que Taihei se molestase, porque se imaginó que Teru le había contado un millón de cosas de él. Pero luego le dijo a Hippo, si es que se devolvió a ayudarlo una vez se cayó, es porque lo aceptará. Pero la respuesta de Hippo seguía siendo un rotundo no. Hippo solo quería acercarse y mirarlo a los ojos. Y al mirarlos de cerca, se dio cuenta que no podía confiar en sus palabras. Así que no puedo enseñarte a boxear. ¿Por qué no puedes confiar en mí? Apenas nos conocemos, gritaba con desesperación Taihei. Pero Hippo decía que boxear no es solo violencia. No puedo confiar en tus puños. Mientras el joven decía que dejaría de ser un delincuente, que no volvería a usar aquellos puños con malas intenciones, recibiendo una respuesta directa de Hippo. Discúlpate con Teru y quizás después de eso te escucharé. Viajamos al otro día, en donde Teru junto a Aume Sawa fueron a ver a Hippo a la tienda de botes. ¡Era un milagro! Taihei había ido a la casa de Teru. Había agachado la cabeza y se había disculpado por todo lo que había hecho. Y además dejó un mensaje para Hippo, que lo estaría esperando en aquel lugar. Aquí debo mencionar que Aipo de inmediato fue a ver a Taihei, ya que si seguía en ese lugar, al parecer lo podría haber estado esperando por horas. Mientras Teru y Aume Sawa tomaban té con Hiroko dentro de la tienda. Aquí estuvieron conversando, reconocían que lo que hizo Taihei fue bastante sorprendente, y lo veían como algo positivo para su desarrollo, muy animados. Pero aquí Aume Sawa dio un discurso, de que alguien que hacía bullying no merece ningún reconocimiento, no importa las cosas buenas que haga en la actualidad. Solo la gente que jamás lastima a otro, merece ser tratada de manera honrosa, demostrando que aún no se perdona a sí mismo por lo que le hizo a Hippo. Una vez Hippo llegó al lugar, vio a Taihei en el árbol donde comenzó su propia historia, viendo el rostro de este, quien decía ir en serio. Aquí Hippo se acercó, tomando unas cuantas hojas del piso, las lanzó al aire, preguntando, ¿acaso puedes hacer esto? Agarrando 10 hojas con sus manos, siempre con las pesas puestas, diciendo que a él le tomó una semana lograr agarrar las 10. Esta fue la condición que le pusieron para poder aprender a boxear, diciendo que volverá en 3 días. Tienes hasta ese atardecer para agarrar solo 5 hojas, retirándose mientras las hojas volaban por los aires. ¿Qué demonios? Tú dijiste que si me disculpaba, me ibas a enseñar, y ahora ya ves estas condiciones? Gritaba Taihei muy molesto. Da igual, 5 hojas, esa mierda es fácil, lo haré, lo haré, procediendo a intentarlo. Viajando nuevamente a la casa Magonaochi, donde Hippo les contó cuál fue la condición, diciendo que en realidad es algo extremadamente difícil. Incluso Manabu Itagaki, con su gran talento y velocidad, solo podía agarrar un máximo de 5. Así que es imposible que lo logre. Haciendo de todas formas preocupar a Teru. La idea de que tu bully se pueda convertir en boxeador, realmente es aterradora. E Hippo lo comprende muy bien. Pero de igual forma Hippo piensa que es imposible. A esta altura ya Taihei debe estar a punto de rendirse, pasando a diversos planos de su desesperación al no lograrlo. Solo logra agarrar 3 hojas, y luego de esto la cuarta se vuelve imposible. Pero se sigue repitiendo a sí mismo que puede lograrlo, que puede hacerlo, que definitivamente lo hará. En estos momentos Hippo sigue recordando sus deseos de ser fuerte, cuando comenzó todo hace tanto tiempo. Él y yo somos diferentes. Él no es igual que yo en ese entonces. Ya habían pasado los 3 días, e Hippo fue a ver a Taihei Kun, quien lo esperaba sentado en la base de aquel árbol. Preguntándole, ¿Tienes algo que mostrarme? Acércate, quiero que lo veas bien, dijo aquel joven. Mientras piensa que odia admitirlo, pero en realidad no pudo lograrlo ni siquiera una vez. Levantando sus brazos, levantando una cantidad enorme de polvo con ellos, haciendo que Hippo se cubriera los ojos, que de a poco fue abriendo, mirando una silueta moviéndose, mientras agarra hojas. Luego estas manos, que habían intentado sujetar las hojas, se abrieron. ¡Habían 5 de ellas! Hippo estaba asombrado. Ahora no tenía ningún pero. Tenía que entrenar a aquel muchacho. Retirándose, diciendo, vuelve aquí mañana. Resumir un poco lo que pasó a continuación. Básicamente Hippo lo destruyó. Simplemente lo hacía correr día tras día, sin descanso. Pero a pesar de esto, Taihei no se rindió. Hippo lo llegó a halagar. Normalmente alguien se rendiría los primeros días, pero ha aguantado de forma impresionante. No lo esperaba para nada. También le dio un discurso del esfuerzo. Que cada vez que piense que está agotado, o cansado, y que no puede más, debe pensar que así se siente el esfuerzo. Obviamente aquí Taihei le pidió múltiples oportunidades, que ya quería golpear guantes, o algo por el estilo. Así que al otro día de esto, Hippo entendió que eso era necesario. Incluso él cuando comenzó, empezó golpeando un saco, e incluso teniendo sparrings. Así que fue al gimnasio Kamugawa, con la intención de conseguir algunos implementos para entrenar. Encontrándose con su entrenador. Procedió a abrazarlo de inmediato, por lo mucho que lo extrañaba, y lo mucho que se alegraba de verlo bien, luego de su estadía en el hospital. Aquí el jefe temía haberse oxidado, luego de haber estado en el hospital tanto tiempo. Además, ya era hora de comenzar un entrenamiento especial, para Takamura, por lo que iba a entrenar con Yagi, con los mids, pero ya había llegado alguien mucho mejor para ese trabajo. Y este era Hippo, pidiéndole ese pequeño favor, por lo que nuestro querido protagonista, se quitó las pesas, y subió al ring junto a su entrenador, tan querido como los viejos tiempos. Los golpes comenzaron a encajar en los mids, e Hippo esquivaba la respuesta de su entrenador, lanzando su habitual golpe al hígado, mientras intercambiaban un par de palabras. No parece que hayas perdido tu filo, dice Kamugawa, mientras Hippo responde que todo está arraigado a él, y además halaga la buena forma en la que está su entrenador. Mientras tanto, Yagi piensa que el sonido que hacen los golpes, es como si él jamás se hubiera retirado, no importa cuánto tiempo pase, ambos están muy sincronizados. Los chicos del gimnasio, se acumulaban afuera de este, mirando por la ventana, sin intención de interrumpir. Bueno, excepto Itaaki, pero era porque pensó que Hippo había vuelto, y estaba emocionado, pero cuando entendió la situación, también se quedó observando desde afuera. Hablaban de lo perfecto que eran juntos, siempre tan sincronizados, y además del estado físico excepcional de Hippo, incluso Takamura observaba con atención. El entrenador se estaba divirtiendo, hasta el amargado Takamura de los últimos videos, sonreía. Era hora de aumentar el ritmo, ante la afirmación de Hippo. Pero esta vez había algo diferente con los golpes de Hippo, y el autor lo supo describir, perfectamente con este cambio de dibujo, en cada golpe y en cada ambientación, comenzando por este plano, de una izquierda espectacular. Luego con un golpe, desde la derecha, y finalmente uno desde abajo. Los golpes caían y caían, Yagi comenzó a notar que el sonido era diferente, además no estaba golpeando el centro de los mids. El impacto y el ritmo, estallaban en todo el lugar. ¿Qué sucede? Y todo esto asombraba a los que observaban desde el exterior. Takamura observaba de igual forma, y Yagi decía que ya que el entrenador aumentó el ritmo, Hippo debe haberse desincronizado. Pero no. Viajando a la mente de Kamuawa, ¿Quién se preguntaba, ¿Qué demonios es esto? ¿Qué demonios estoy viendo ahora mismo? El chico se está moviendo tan rápido, que lo estoy perdiendo de vista, y los guantes llegan tarde, para atrapar sus puños. Esto es diferente a lo de antes. Mientras seguimos viendo diversos impactos, te has... vuelto más fuerte, afirma el entrenador. El entrenamiento había acabado, e Hippo agradecía con mucho entusiasmo. Todos los chicos del gimnasio notaron que Hippo se había vuelto más fuerte que cuando estaba activo. Todo gracias a sus entrenamientos por su cuenta. Con Kimura intentando calmar las aguas, diciendo que el riesgo de salud para Hippo estaba presente. Pero Aoki respondía, lo acabas de ver, y el doctor dijo que estaba bien. Pasando a ver una conversación al interior del gimnasio, en donde Hippo dijo que tenía un estudiante, y quería saber si podía llevarse un par de guantes que no estuvieran usando. Entusiasmando bastante a Yagi y al jefe. Hippo sigue conversando y dice que aquel chico tiene 15 años. Es algo agresivo, pero realmente le gusta el boxeo. Por ahora solo hemos estado corriendo, pero ya quiero enseñarle algo más. El jefe, como gesto de amabilidad, le dio su antiguo par de myths. Estos eran muy especiales, ya que recibieron los primeros golpes de Hippo. Eran un tesoro para ambos. Tanto para Hippo como para el jefe. La emoción en nuestro protagonista no podía ocultarse. Daría lo mejor para no deshonrar aquellos guantes. Mientras el jefe le decía que esperaba conocer a su discípulo algún día, al igual que Yagi que opinaba lo mismo, ya que también estaba desesperado por reclutar gente nueva. Ustedes ya saben. Hippo con alegría se retiró, gritando, ¡Volveré pronto! ¡Lo prometo! Al cruzar aquella puerta y salir del gimnasio, el rostro del jefe cambia, a uno de tristeza y anhelo, resonando aquellas palabras en su mente, ¡Volveré! ¡Lo prometo! Y eso es todo por el día de hoy. Espero les haya gustado el video. Me emocionó bastante este en particular. Suscríbanse para más videos de este estilo. Y debo agradecer a los miembros del canal por su apoyo. Buenas noches.